Música Decidimos algunas vecinas y vecinos venir a lavar la ropa de manera simbólica a la fuente de la Plaza Independencia retomando también un poco la lucha que tuvieron nuestras madres y nuestras abuelas allá en el 86 y después en el 2006 también reclamando por la falta de agua en un comienzo se lavó la ropa en los portones del parque y en el 2006 se fue a lavar a casa de gobierno ahora vinimos a la plaza la situación de la favorita no es nueva, la falta de agua, venimos hace más de 30 años estamos hablando de un barrio de más de 37.000 habitantes el inicio de clases este año se retrasó por la falta de agua, estuvimos más de 5 días sin agua desde el gobierno no hemos recibido respuestas, se rompió el diálogo a fines del 2019 AISAM no da respuestas, no tiene intención tampoco de decirnos en qué se gasta el presupuesto ahora la única respuesta que nos llevamos es, nos recibieron desde la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura para hacer nuevamente otra denuncia por esta situación denuncia que se sumaría a las tantas denuncias que ya se vienen haciendo y poder ver si de esa manera se llama nuevamente a diálogo con AISAM y con el municipio que son los dos responsables de la falta de obras e infraestructura en la favorita Los vecinos y vecinas nos venimos organizando desde principio de año nos hemos estado encontrando en diferentes cortes de calle, movilizaciones que se han hecho en el barrio, en el parque, en la entrada al Dalvian y desde ahí nació esto que es la Comisión del Agua que somos distintos vecinos y vecinas sin partidos políticos, es lo que intentamos para que sea una representación más genuina de los vecinos y las vecinas también un poco cansados de este aparateo que nos hacen todo el tiempo bueno, lo que estamos intentando es poder llegar al diálogo nuevamente que se restablezca el diálogo, que nos den respuestas que esas respuestas sean transparentes, sean claras como por ejemplo, cuál es la condición del agua que llegan en los camiones que el informe no lo haga el mismo Estado porque sabemos que no es real hay vecinas que han denunciado que el agua les genera zarpullidos el agua genera problemas gástricos y demás tenemos que hervirla, tenemos que potabilizarla al agua que llega de ayuda, digamos, del municipio en los camiones cisterna por otro lado también, lo que es la cisterna con la que cuenta el barrio, en la zona oeste del barrio la parte más alta, no cuenta con un cierre en esa cisterna se han encontrado animales muertos se han encontrado basura Aizam lo que nos dice sobre eso la propuesta que nos hizo era que los vecinos pagáramos el cierre de esa cisterna cosa que nos pareció una joda al principio y después no, era real, eso pretendían que dentro del presupuesto con el que contaba Aizam no estuviera contemplado el cierre de la cisterna La respuesta siempre son las mismas son los camiones de agua, el asintencialismo agua que no es potable agua que está en muy mal estado que hemos encontrado con gusanos, con gusarapos y en muchos casos hemos tenido niños y niñas enfermas por haber consumido esta agua estamos proponiendo la posibilidad de una vez más abrir el diálogo pero exigimos que el gobierno provincial se haga cargo de esta situación y que realmente pongan el precio político porque venimos desde el 2018 aproximadamente en lo que son las asambleas populares por el agua hicimos denuncias en la Comisión de Derecho y Garantía hemos hecho manifestaciones hemos cortado calles directamente no nos están dejando opción y están poniendo en riesgo la vida de 38.000 habitantes que hoy por hoy no tenemos agua ni para higienizarnos ni para enviar los niños a la escuela sumado a la mala atención de los centros de salud que no se está pudiendo garantizar turnos o sea que estamos una vez más condenados en esta pandemia a muerte tal cual fue el lema de esta concentración así que bueno, estamos en esa situación nosotras en este momento hay gran parte de la favorita que tiene agua pero no queremos llegar nuevamente a la situación de estar 5 días, 4 días sin agua que se agoten las reservas y que tengan que estar los vecinos y las vecinas parando los camiones cisternas un poco saqueándolos digamos para que le conviden un poco de agua en un bidón o en una botella esa situación la verdad que es inhumana y si ponemos en consideración que alrededor de la favorita hay un montón de barrios privados que cuentan con agua que cuentan con grandes reservas de agua sin ir más lejos el Dalbian Palmares que incluso están hasta más alto que las favoritas cuentan con agua pero nosotros somos los que siempre terminamos pagando el plato así que bueno quedamos a espera ahora de reunirnos nuevamente con los vecinos para ver qué acción tomamos la próxima acción que vamos a hacer es presentar esta denuncia en la comisión y bueno veremos si hay que movilizar si hay que volver a hacer otras intervenciones hay muchísimos lugares acá en la ciudad que tienen agua así que probablemente vayamos a lavar la ropa a otro lado a lavar la ropa a otro lado y